Un año más, cientos de romeros recorrerán las carreteras de la zona sur hasta llegar a los pies de la Negrita de Los Ángeles. Y en este recorrido, la Cruz Roja brindará acompañamiento. Nosotros brindamos la asistencia, ayuda humanitaria, únicamente acompañamiento en caso de alguna emergencia. Sí, es muy recomendable que las personas tomen sus previsiones, lleven sus medicamentos, que vayan acompañados, que los ingieran a tiempo, porque a veces por ir caminando se les olvidan los medicamentos. Y estar atentos a viajar acompañados, siempre hay grupos que se separan, entonces esto eventualmente podría provocar algún accidente. En el caso del Comité de la Cruz Roja Costarricense de Pérez Celedón, se encuentran en temas de organización para dar el apoyo necesario. Estamos en la coordinación con el grupo organizador y la idea es empezar unos cuatro días antes del 2 de agosto. La Benemérita hace algunas recomendaciones importantes para cada uno de los serromeros que emprendan el viaje hasta Cartago. Lo recomendable es que cada persona se haga un chequeo médico para determinar cuál es su condición. Muchas personas viajan por su fe, entonces a pesar de que se busquen zapato adecuado, que puedan tomar previsiones, llevar ropa adecuada, ropa de cambio, porque también hemos encontrado situaciones donde las personas no llevan las previsiones adecuadas. Entonces, asesorarse si es la primera vez que viajan para que puedan orientarse y tener mayor previsión. La salida de los serromeros de Pérez Celedón está prevista para el próximo 29 de julio. Otros sectores como Cotobrus estarán saliendo en las próximas horas. ¡Suscríbete al canal!